Empezamos la cuenta regresiva para el evento más importante de la industria creativa digital y TI del país. Entre el 5 y el 7 de octubre estaremos en Barranquilla, la primera parada de Colombia 4.0. Tres días con un formato híbrido, virtual y presencial, y con el mejor contenido en materia de animación, videojuegos, transformación digital, inteligencia artificial, entre otras temáticas. Los invito a inscribirse ya en Colombia 4.0 en la página col40.co. En el 2021 estamos más digitales que nunca.